Hay una confluencia tan, tan grande hacia lograr tus objetivos en estos días que no lo vas a poder creer. Va a aparecer magia, Scorpio. Esa prosperidad que tú estás buscando se va a dar. Scorpio, descubramos juntos qué te depara el futuro con tu horóscopo de hoy. Recuerda, no existen las coincidencias. Este mensaje debía llegar a ti por una razón. Escúchalo hasta el final, no importa la fecha en que lo veas, quédate con los elementos del mensaje que más resuenen contigo. Los demás, déjalos fluir al universo que puede que le sirvan a otras personas. Scorpio, ¿cómo están estos días? Tu destino está llegando, Scorpio. No es para todas las personas, ya vamos a ver para otras, pero para algunas personas tu destino está llegando. Tu destino está frente a ti, una persona que debía llegar a ti o que debía dejarte o a quien tú debías dejar. Pero el destino se cumple, para bien o para mal. Scorpio, no es para todas las personas, reitero, espero que no sea tu caso, pero yo veo aquí alejamientos, yo veo aquí rupturas, situaciones que ya debían darse. La situación no estaba bien, tú sufrías mucho en ese matrimonio, tú sufrías mucho con esa relación con tus padres, tú sufrías mucho con esos nietos, con esos hijos, con esos sobrinos con los que estabas viviendo. Ese hijo que estaba con adicción, esa hija que estaba con alguna situación muy compleja, que te estaba sacando dinero, se estaba robando tu dinero. Esa situación debía darse, era una lección que debías adoptar en esta vida. No todas las lecciones son buenas. A veces los aprendizajes duelen y yo veo aquí un dolor muy profundo y tú ya no estás dispuesta a aceptarlo y además eso ya lo has aprendido. Ya llegó a ti, ya aprendiste lo que debías aprender, sufriste lo que debías sufrir y ahora ya es momento de abandonar. De dejar atrás esos dolores, de dejar atrás esas angustias, de dejar atrás esos problemas. Amiga, amigo de Scorpio, algunas personas pues ya toman la decisión de irse, de romper esos vínculos, de romper esas relaciones con esa persona que te hacía tanto daño, con esa persona que te hacía doler tanto tu corazón. Dejas atrás esas personas, igual que este personaje, deja atrás estas copas que se han caído, que ya están herrumbrosas, ya están dañadas. Estas copas ya no contienen emociones. Ahora es tu momento de avanzar. Avanzar, sí, espero que tú no hayas sufrido esto, pero si lo has hecho, ahora es tu momento de avanzar, de ser feliz en otras relaciones, de ser feliz en otros ambientes, de ser feliz con otras personas, de ser feliz contigo misma, contigo mismo, alejada de sus problemas. De acuerdo, para otras personas del signo Scorpio, veamos qué me dicen las cartas de materia de relaciones. Veamos, Scorpio. Scorpio, un triunfo, has luchado por estar con esa persona, has luchado mucho por quedarte con ese hijo, con esa hija, había esos problemas relacionados con la tenencia de los hijos. Has luchado mucho por estar con tu papá, con tu mamá, que estaban alejados de ti en otro país. Se manifiesta mucho cariño, amiga, amigo de Scorpio, qué bonita lectura hasta ahora, hermosa lectura, no voy a sacar más cartas, creo que esto es suficiente, suficientemente bonito. Estoy muy contento por ti, espero que este sea tu caso. Yo veo aquí relaciones muy profundas, vínculos muy grandes que se manifiestan, que se han conseguido a través de una disputa, a través de una batalla. Ha sido difícil, pero lo has logrado. Ahora se manifiesta todo este cariño, todo este afecto con este padre, con esta madre, con este papá, con este abuelito, con este hijo, con esta hija, con esta pareja, con quien has luchado, por quien has luchado tanto. Ah, esa persona que estaba enfermita, que tú la cuidabas tanto, ahora has vencido esa enfermedad con esa persona y ahora van a estar juntos de nuevo, disfrutando de la vida, pasándola bien, con muchas satisfacciones. De verdad, es una carta muy bonita, este 10 de oros en materia de relaciones. Me dice que se va a manifestar mucho afecto, mucha felicidad, mucha alegría con las personas de las que amas y las personas que te aman a ti. Y mira, me aparece esta carta, esta carta que se llama El Maestro. Es una carta exclusiva de esta baraja de tarot. No hay en otras barajas de tarot esta carta. Me habla de una situación de plenitud, de alegría, de felicidad. Así que yo estoy muy contento por ti, Scorpio. Espero que esta lectura haya resonado contigo. Pero si no lo ha hecho, vamos a ver otra lectura. Es posible que resuenen las tres, ¿no? También es posible. Vamos a ver qué me dicen las cartas, amiga, amigo de Scorpio, en materia de relaciones. Estás por buen camino, ¿ah? Veamos de qué se trata. Esta carta me dice que estás ya empezando a cosechar los frutos de tu trabajo, los frutos de tu esfuerzo en materia de esa relación. Veamos de qué se trata. Scorpio, yo veo aquí una relación con una persona más joven que tú. Puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser una pareja un poco más joven que tú, ¿sí? Me dicen las cartas que has estado avanzando en la relación con esta persona. Les ha estado yendo bien, ¿sí? Pero en estos días, en estos días, viene una pequeña decepción. No es una decepción demasiado grande, pero sí hay algo que te va a entristecer un poco. Mira este personaje. Está un poco triste por estas tres copas que se han derramado, que se han caído. Pero debe darse cuenta que todavía hay estas dos copas en pie, relucientes, llenas, repletas de emociones. Esta relación con este hijo, con esta hija, con esta pareja más joven, con este hermano menor, ¿sí? Esta relación que estaba andando bien, sufre un pequeño deterioro, algo pequeño, algo que te decepciona. Pero luego las cosas empiezan a marchar de nuevo bien. Esta persona es un poco torpe. De acuerdo, Scorpio, este niño, esta niña, esta persona más joven que tú es un poco torpe, cometió una equivocación. Va a decirte que lo siente. Yo creo que lo hace de corazón, de verdad. Lo hizo porque es un poquito inconsciente. Y esta situación que te decepciona, que te preocupa, es algo temporal, algo pequeño, algo que va a pasar. Así que, por favor, a darle una nueva oportunidad. Ahora, claro, si es que esta torpeza es permanente y tú ya estás cansada, cansado, pues esta lectura no es para ti. Será en otra ocasión y debes tomar las decisiones adecuadas. Pero en esta lectura lo que me dicen las cartas es que lo siente, de verdad, esa persona lo siente muchísimo. Y yo estoy seguro de que podrán retomar la relación y seguir adelante. Así que vamos, vamos a ver ahora cuál es la inicial del nombre o del apellido de una persona que te está mandando mucho cariño, muchas bendiciones. La letra que me aparece es la letra B labial, la B larga en el nombre o el apellido de una persona que te está mandando mucho cariño. Por favor, retribúyele tú también ese afecto. Vas a ver que todo sale muy bien entre ustedes. Si no conoces a nadie con esa letra en su nombre, no pasa nada, Scorpio. Deja fluir esta parte del mensaje. Vamos a ver ahora qué me dicen las cartas con respecto a tu salud. Scorpio, recuerda que si quieres contactarme, hacerme una pregunta directa, puedes hacerlo los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo. Para que no te las pierdas, suscríbete en este momento y activa las notificaciones para que YouTube te informe en cuanto hacemos las lecturas en vivo y así no te las vas a perder. Veamos, Scorpio, en materia de salud. Buena carta, estupenda carta. Veamos con cuál se combina. Varias interpretaciones, porque mira, me aparecen dos arcanos mayores. Los arcanos mayores tienen interpretaciones un poquito vagas, un poco abstractas, muy profundas, eso sí. Una interpretación es que todo va a salir bien en tu recuperación si es que tú tienes tus objetivos claros de recuperarte y le pones fuerza, le pones entusiasmo, disciplina a seguir el tratamiento. Me dicen las cartas que vas a estar muy ilusionada, muy ilusionado, porque vas a notar que ya ese tratamiento está dando resultados y las cosas van a salir bien. Ok, esa es una interpretación. Otra, esta carta del carro me puede hablar de posibles problemas, pero es para personas que ya tienen un diagnóstico. Posibles problemas con trombos, con várices, con problemas en las piernas, temas de la rodilla, temas del fémur, sí. Si es que tú tienes ya diagnosticado algún tipo de problema, me dicen las cartas que debes tener un poquito de precaución. También que estos días vas a estar muy bien, sí, vas a sentirte muy bien, pero que no descuides ese problema de salud. Esta carta me habla de ilusiones, tú vas a tener la ilusión de que todo está bien, de que estás curada, de que estás sanado, pero no, me dicen las cartas que no debes dejar el tratamiento atrás, sí, que sigas adelante. Esas son las dos interpretaciones para algunas personas del signo Scorpio, para otras, veamos qué me dicen las cartas. En materia de salud, Scorpio, ¿cómo están las cosas? Tres de copa, de hermosa carta, celebras la recuperación, celebras volver a casa después de la operación, celebras que estás bien, celebras que tu salud se ha recuperado, celebras una nueva visión, un nuevo compromiso de tu parte con tu salud. Celebras que has iniciado tu mes en el gimnasio, has iniciado tu nueva dieta, celebras que todo está marchando bien, mucha disciplina, por favor, mucho compromiso con tu salud, créeme, todo va a salir bien. Ese compromiso con tu salud también implica visitas periódicas del médico, por favor, que siempre el médico haga un chequeo, es bueno saber cómo estamos. Y por último, algunas personas del signo Scorpio en materia de salud, ¿qué me dicen las cartas? Scorpio, la justicia, mira, algunas personas, me resuena mucho, no tienen, las cartas son un poquito diferentes a la interpretación que te voy a decir, la interpretación regular es diferente a la que te voy a decir, pero es lo que yo siento, ¿ok? Yo siento que hay personas del signo Scorpio que están teniendo algunas dificultades en el tema de fertilidad, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, me dicen las cartas que es la persona del signo Scorpio la que posiblemente tiene este problema de fertilidad. Me dicen las cartas que sería bueno que visiten a un especialista, a un médico en fertilidad para que tomen medidas adecuadas si es que quieran tener hijos. Las cosas van a salir bien, esta es una carta muy favorable y esta carta me hablaría un poco del tema de la medicina, me hablaría de la participación de la ciencia y de las, y de personas que tienen a cargo ese tipo de actividades, por ejemplo, de la medicina de fertilidad, para que les ayude a concebir. Por favor, si es que has tenido problemas, has querido tener un hijo y no lo has logrado, pues visita un médico de fertilidad, todo va a salir bien. Vamos a ver ahora la sección predilecta de muchos de los usuarios del canal, yo creo que la favorita de la mayoría, que se refiere a dinero y a trabajo. Por favor, cuéntame en los comentarios si también es tu sección predilecta, si es que es la que más te gusta. También cuéntame de dónde me estás viendo, a ver, vamos a poner aquí, de dónde me estás viendo, cómo te encuentras de salud, cómo está la familia, cómo están las cosas. Cuéntame si es que las lecturas están resonando contigo o no. A mí me encanta leer tus mensajes y responderlos, me encantaría tener un mensaje tuyo. Scorpio, ¿cómo está el tema de dinero y de trabajo? Mira otra vez ese carro maravilloso, nada te detiene, sigues adelante. Scorpio, es una carta estupenda, esta carta del carro que me habla de estos dos factores. Mira estos dos caballos, en este caso esfinges en esta imagen. Estos dos caballos están tirando hacia el mismo lugar. ¿Y a qué se refiere? A que tu voluntad y tu fe deben apuntar hacia el mismo lugar, hacia tu objetivo. Si tú quieres tener prosperidad, que tus actividades y que tu fe estén dirigidos hacia conseguir esa prosperidad. Si tú quieres tener un nuevo trabajo, que tus actividades y que tu fe estén apuntando hacia ese lugar. Si es que tú lo haces, créeme, no va a haber nada que te detenga. Este carro pasa por encima de cualquier dificultad, de cualquier problema y no solo el carro. Qué bonita carta este cinco de oros, apoyo, ayuda, divina. Alguien que te ama mucho, puede ser la divinidad, pero también puede ser alguien que ha trascendido en tu familia. Un padre, una madre, alguien que te amaba mucho en vida y que ahora ya no está aquí en este plano. Está apoyándote, está cuidándote, está dándote un empujón. Sí, y Scorpio, ese empujón es fabuloso, es muy fuerte y te está brindando muchas bendiciones para un cambio sustancial en tu vida. ¿De qué es este cambio? Scorpio, ¿de qué es este cambio? Mira, el apoyo no solo es de personas trascendidas, es de personas incluso que están en este plano de tu familia, de tus amigos, de tus colegas, de tus compañeros. Todos están aportando, todos están apoyando. Mira, hay una confluencia tan, tan grande hacia lograr tus objetivos en estos días que no lo vas a poder creer. Va a aparecer magia, Scorpio. Esa prosperidad que tú estás buscando se va a dar. Ese trabajo nuevo que tú quieres va a llegar a ti. Esa migración que tú estabas planeando va a lograrse gracias a qué? A tu voluntad, a tu fe, al apoyo de las personas que están a tu lado, incluso a la voluntad divina y de las personas que han trascendido y que te amaban y que te siguen amando en este momento. Todo está confluyendo hacia tu éxito. Espero que esta lectura de verdad, de verdad resuene contigo, que se cumplan todos tus objetivos, todos tus deseos, que todo salga bien. Yo lo decreto, yo decreto bendiciones para ti, amiga, amigo de Scorpio. Qué hermosa lectura de verdad. Yo estoy muy feliz de que estas cosas ocurran, que estas cartas, este tipo de cartas de combinaciones tan bonitas salgan. Scorpio, para otras personas en materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Scorpio, algunos problemitas, gastos pequeños, no es nada grave, ¿sí? Es dentro del trabajo. No sé si es que tú cometiste un error, llegaste tarde y de alguna manera tienes que pagar una pequeña multa. No sé si es que algún elemento de tu trabajo se te cayó y tienes que pagarlo. No sé si es una máquina en tu negocio que se arruinó, que tuvo un desperfecto y tienes que repararlo. Pero me dicen las cartas que hay unos pequeños gastos que tienes que hacer. No son muy grandes, no son muy grandes, ojo. Así que repáralos de inmediato, eso sí. Porque lo que me dicen las cartas es que una gran proporción de tu trabajo, de tus actividades y de tu próxima riqueza, dependen de esa máquina, de ese arreglo que tienes que hacer. Me dicen las cartas que las cosas van a marchar muy bien. Después de que se arregle esa máquina, esa situación que se dañó dentro de tu trabajo, las cosas van a empezar a marchar muy bien. Si fue un accidente, si cometiste algún error, créeme, este es un punto. Y aparte, y a seguir adelante. A seguir adelante, las cosas marchan estupendamente. Este haz de bastos una carta estupenda que me habla de trabajo, de energía, de fuego, de capacidad para avanzar. Todo va a estar bien, pero debes cumplir con estos pequeños pagos. Estos pequeños gastos son importantes de cumplir y las cosas van a seguir muy bien. ¿Ok? Y vamos a ver una tercera lectura, amiga, amigo de Scorpio. En materia de dinero y de trabajo, ¿qué me dicen las cartas? Scorpio, ay, qué bien, esta carta te representa a ti. Scorpio, las copas me hablan del elemento agua y tu signo es un signo de agua. Este caballero, que es para hombres y para mujeres, representa igual a hombres y a mujeres. Este caballero me habla de intensidad, de capacidad, de avance. No solo de un avance a nivel económico, también de un avance a nivel personal. Algo en lo que tú pones tu corazón y estás avanzando en ello. Y mira, lo que me dicen las cartas es que te conviertes de caballero de copas en rey de copas. Scorpio, ¿qué ha pasado aquí? Yo veo aquí personas del signo Scorpio. Obviamente no es para todas, es para algunas. Vamos a ver de qué se trata. Después vamos a ver los números de la suerte. Ojo, ¿ok? Yo veo aquí personas del signo Scorpio. Que trabajaron mucho toda su vida. Y ahora es momento de descansar. Ahora es momento de reposar. Ahora es momento de tomarte un tiempo para ti, para disfrutar, aunque sea de una cabeceadita, de un descanso muy merecido. Porque has trabajado intensamente con tu corazón metido en ese trabajo por tantos años. Y ahora es tiempo de descansar, de recuperarte, de jubilarte. Esto es para personas que se jubilan. Esto es para personas que van a recibir ya una jubilación. Ya era tiempo de descansar. Esto también es para personas que deciden renunciar a su trabajo después de muchos años. Que ya tienen un buen ingreso. Después de haber ahorrado, tienen suficiente dinero como para seguir adelante de manera autónoma. Se toman unas semanas de descanso. Quizás un viaje, algo tranquilo, algo bonito para descansar. Algo que por justicia debes tomar. Y luego seguir adelante con otros proyectos. ¿De acuerdo? Así que si es jubilación o es renuncia, yo veo que necesitas descansar un poco. Te lo mereces. Vas a reponer tus baterías, tu fuerza. Si es que quieres avanzar en otro trabajo o si quieres hacer algo autónomo, todo va a salir bien. ¿De acuerdo? Muy bien, Scorpio. Vamos a ver los números de la suerte para estos días. Pero por favor, antes, si todavía no lo has hecho, ayúdame con un me gusta. Claro, si es que el video te ha parecido interesante y positivo. Recuerda que aquí arriba te dejo una lista de reproducción con los videos de todos los signos. Así puedes consultar tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Y compartir los videos del canal con tu familia y tus amigos. Los números de la suerte para estos días son el número 5, el número 5 y el número 6. 5, 5, 6, los números de la suerte. Espero que te traigan muchas, muchas bendiciones y fortuna. Ahora, te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo. Y este video que está en mi canal secundario y que seguramente será de tu interés. Mi nombre es Julio Aguad. Como siempre, recuerda cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y nos vemos en otro video. Chao. Chao.